Muchas gracias, con su permiso, con el permiso de la presidencia de la Mesa Directiva. Hoy es un día histórico en el avance para erradicar la violencia de género. Mi reconocimiento para todas las que abrieron brecha y las que luchan para abrir camino. Hoy también es un día histórico y tenemos la oportunidad de proteger a los animales. En este dictamen que estamos por aprobar, presento a nombre de mi bancada una reserva muy importante para reconocer a los animales como seres sintientes y garantizar su protección en nuestra Constitución. He escuchado con mucha atención las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios y veo que se coincide con esta propuesta, ya que todos han mencionado su relevancia. Todos han comentado la importancia de reconocer a los animales como seres sintientes. Pero en este dictamen no se contempla, por lo que hoy tenemos la oportunidad de agregarlo en nuestra Carta Magna. El respeto hacia los animales está ligado al respeto que tenemos hacia las personas. Por ello, la importancia de sentar las bases para avanzar en la educación de comprensión y amor por los animales. Los animales, incluyendo a todos los mamíferos y aves, poseen sustratos neurológicos. La sintencia es la capacidad de sentir una variedad de emociones y sentimientos, como el placer, el dolor, la alegría, el miedo. Algunos animales incluso experimentan emociones complejas, como la tristeza y la empatía. Reconocerlos es así, no solamente es un concepto, sino que este reconocimiento mandatará que puedan recibir un trato digno y respetuoso. Además, genera la obligación a las personas de respetar su vida y su integridad. Esta reserva tiene como único propósito reconocer a todo animal como ser sintiente y generar la obligación de garantizar su protección por parte de las autoridades del Estado. Compañeras y compañeros, necesitamos trabajar por una Ley General de Bienestar Animal. Es una deuda histórica, como ya se ha mencionado mucho aquí. Aquí están nuestros votos y nuestra convicción para tener pronto una ley integral para proteger a los animales y garantizar un trato digno, solidario y respetuoso. Muchas gracias. Gracias.